Tengo que poner mi tono para tocar Y después tengo que salir con él Y subir la guitarra La fría, después ¿Hace eso? No, yo le dije eso No, yo le dije eso Listo Listo Muy bien, gracias Muchas gracias, amores público Ustedes saben que para Que para venir a Salta Para mí siempre fue una gran satisfacción Un aire de milonga también Escrito con un poeta de Córdoba Que se llama Alberico Mansilla Tiempo de partir Tiempo de partir Que me puede importar Después de todo El trance de partir Si yo he logrado Llenar cada minuto transcurrido Con un claro vivir enamorado Si la vida no fue en definitiva Solo un motivo para haber amado Que me puede importar Que me puede importar El corto tiempo Que resta por vivir Si la jornada Tiene un tiempo Lugar de establecido Y la muerte no fue en definitiva Y la muerte es la vida Demorada Si hay un tiempo de amar Que yo he vivido Y otro de soledad Olvido y nada Tras los cerros de amor Yo nací en la provincia de Salta En un pueblo Cerca de Metán Que se llama El Galpón Era una vida rural Una vida del campo En mi hogar Mi padre se dedicaba un poco A la ganadería Tenía hacienda Y caballos Y la diversión era El andar a caballo En ir a matar víboras Por ahí Que había muchas Con la onda Con la gomera Esa era la diversión Subirnos a los árboles A comer frutas Andar por el monte Curioseando siempre Con la onda lista Para matar a algún bicho Esa era la diversión nuestra Por supuesto Que se celebraba La fiesta de Navidad Y Año Nuevo Mi padre sacaba Un Remington Que tenía un fusil Y empezaba A los tiros Había No había ley Eso era en Metán Era muy lindo Muy lindo Muy lindo La naturaleza Nos brindaba Todos los juguetes Así era No había juguete Electrónico Ni a cuerda Vida la tengo una copla No me la vas a llevar No me la vas a llevar Vida la tengo una copla No me la vas a llevar Déjala que me acompañe Así conmigo andará Pa' cuando vuelvas Cuando vuelvas al pago Entonces juntitos La hemos de cantar Si les digo Si les digo que esos fuegos Te han de querer apagar Si les digo que esos fuegos Te han de querer apagar Y en tu rescoldo caliente La ollita calentará Pa' que no apague en tu fuego Tal vez algún pobre Me ayude a soplar Yo era un niño medio tímido Pero era animado Para hacer cosas Para andar a caballo Era muy animado Ya de muchacho A los 10 años Ya montaba en pelo Sin montura Sin nada Andábamos siempre Con los caballos Íbamos hasta el río Juramento Para bañarlos Y darles agua Que se yo Después con la gente También con los amigos Amigos de De la población De la de Metán Siempre nos reuníamos De noche En el verano A veces en el invierno Bajo los árboles Volvíamos muertos de frío A charlar sobre Ilusiones Sobre fantasías Que haremos en la vida ¿Qué seremos nosotros? Yo jamás me imaginé Que iba a ser músico ¿Qué seremos? Lo haremos en la vida ¿Qué seremos nosotros? Lo haremos en la vida Y a veces en la vida ¿Queetus Вас gustó a los arboles Fedaces Sobrewheeze Teco Ilusiones Más coffee Guedas 范 ению Y Ver En space Con Nuestra familia está constituida originariamente por don Juan Falú y doña Fada Falú ambos Falú de apellidos porque la familia Falú en Siria es muy grande y ellos son parientes lejanos entonces casaron en Siria mi padre vino aquí a la Argentina no sé en qué año pero fue antes de la guerra del 14 y ese matrimonio sirio tuvo cinco hijos y después nos trasladamos a Metán donde puso un negocio que era muy floreciente muy bueno hasta que vino la crisis del año 29 y 30 y entonces mi padre tenía que pagar sus obligaciones no se vendía nada y entonces nos trasladamos a Salta porque mi madre quería que nos vengamos a Salta para que nosotros podamos estudiar y bueno nos trasladamos a Salta pero ya mi padre era pobre y entonces ponía negocio minorista en Salta sin mayor importancia y bueno nosotros luchamos los varones Eduardo el más chico de los varones desde chico comenzó con la guitarra que la había comprado mi hermano Alfredo Alfredo compró la guitarra para divertirse para dar serenata en ese tiempo se le daba serenata a la chica y Eduardo tomó la guitarra y la tomó con pasión cuando Alfredo estaba estudiando con un muchacho Roberto Escudero estudiando abogacía en el patio de la casa estaban estudiando y Eduardo estaba con la guitarra haciendo sus primeros acordes y entonces los otros dos le dijeron Eduardito anda a otra parte a tocar la guitarra porque nosotros estamos estudiando derecho los dos recibieron abogados pero el que trascendió fue Eduardo bueno Salta era chico no tenía los habitantes que tiene ahora entonces todos nos conocíamos todos y había muchos poetas Jaime Dávalo Manuel Castilla y otros poetas más y bueno no sé en qué circunstancias se juntaron y Jaime comenzó a escribir poemas para la guitarra y yo creo que ha hecho cosas muy lindas y la mejor producción artística de Eduardo a mi modo de ver son las canciones que ha hecho con Jaime Dávalo Gracias por ver el video Amigo te digo amigo y me sale sin pensar Por vos le di este sentido a la vida que se va Como la sombra y el árbol dialogando sin hablar Porque tu silencio dice los que callan los demás Porque tu silencio dice los que callan los demás Con versos yo compuse con Jaime Dávalos la mayoría de mis canciones Que se refieren al hombre del trabajo, al cañero, al que va a la zafra a cosecharla Como al viñatero que corta la uva para hacer el vino A los plateros que hacen maravillas con la plata A los plateros, a los alfareros también Y a la mujer, a la mujer los cantos de amor son infinitos los que tenemos Y siempre entra el amor en eso Siento que se va mi vida y aprieta mi corazón Aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor Rosas de amor en el viento en silencio llorarás Goteando lágrimas rojas adentro de mi alma te deshojarás Goteando lágrimas rojas adentro de mi alma te deshojarás Puede que un día ya libre sientas de nuevo el amor Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción Pero en el viento mi boca te besará siempre con esta canción Aquí a la ciudad de Salta Venían muchos conjuntos Venía mucha gente de Bolivia Que eran operarios Trabajadores Y se reunían de noche en una casa A hacer música Y a mí me invitaban Y yo iba y escuchaba muchas cosas Ahí aprendí aquella melodía famosa El cóndor pasa Que después la llevé a la guitarra Eso fue por el año 50 Que se hizo famosa Y otras cosas más también aprendí ahí Algunos yaraví Algunos carnavalitos Eso, sí, sí, sí Ha sido una fuente de riqueza para mí Esa gente que vino de Bolivia Que se hizo famosa Son vocabulary Son Dayton Son 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Acompañando a la voz, pero en forma independiente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Radio del Mundo fue lo mejor y yo estuve ahí bastante tiempo actuando. ¿Radio del Mundo estaba acá, Eduardo? ¿Eh? ¿Radio del Mundo? Esa era esta. ¿Estaba acá? ¿Aquí mismo? Aquí mismo siempre. Entonces aquí fue su primer recital, ¿no? Acá sí, sí, cuando vine. ¿El 46? En el 45, en mayo del 45. Mayo del 45. Aquí fue donde me inicié, en Buenos Aires. No, 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 el tango se conocía, lo conocíamos a través de la radio, al tango, ¿no? Conocí las orquestas. Cuando yo actuaba en Radio del Mundo, había muchas orquestas importantes que actuaban en Radio del Mundo. Por ejemplo, Darienzo, Troilo, llamado el Pichuco, que traía su orquesta también ahí, este, de tango había, se cultivaba mucho el tango. Pero la música del interior empezó a entrar en Buenos Aires y cada vez tenía más, más aficionado, más público, ¿no? En los lugares donde uno actuaba, al principio parecíamos que era de otro planeta nosotros, ¿no? Pero después la gente de Buenos Aires tomó conciencia de toda la riqueza musical que había en esa, que traíamos nosotros, porque nosotros está lleno de danzas ahí. Tiene la zamba, la chacarera, el gato, el cielito, el estilo, la milonga y muchas más, ¿no? Bueno, son distintos ritmos y que son ritmos de diferentes regiones. Nací en Santiago de Chile en la década del 50 y veía claramente los conflictos que había entre el mundo rural y el mundo urbano. En los colegios uno tenía que llegar con los zapatos limpios, es decir, sin tierra. El polvo en los zapatos simbolizaba que uno venía del campo y eso era mal visto. Lo que refleja Falú en su música es que al llegar a la ciudad de Buenos Aires en el año 45, él trae, arrastra aquello que la gente abandonó en sus regiones en el interior. Quiero decir, el paso del campo a la ciudad fue un paso restrictivo, un paso de restricción. Las personas perdieron su horizonte lárico, el horizonte que prácticamente orientaba sus vidas. Y al llegar a la ciudad ellos llegan prácticamente en búsqueda de trabajo y de una vida mejor, como sabemos. Pero en la ciudad las limitantes son mucho más forzadas para un ser humano que para un individuo en el campo, en muchos sentidos. La ciudad, la pelea, el esfuerzo va a ser mucho mayor. Yo creo que lo más importante es que el abandono que siente el salteño que llega a Buenos Aires, el momento que enciende la radio inmediatamente siente una proximidad con su tierra. Y nuevamente le permite escuchar esa música, le permite redimensionarse con el lugar de origen. O sea, cuando yo escucho a Eduardo Falú, lo que a mí me ocurre, o lo que a mí me ocurría cuando niño, era inmediatamente yo me conectaba con el mundo de mi abuela. Caminando Ay, mi palomita, boca rosada, ¿dónde te hallaré? Entre los airampales, ay, yo te seguiré Entre los airampales, ay, yo te seguiré Se me aleja el camino, la noche larga buscándote Es tan difícil Es que realmente es un autor único, es único Porque todos los músicos me dicen, tu padre es único Porque las cosas que ha hecho son... Porque no se puede decir que es un folclore tradicional Porque hay obras que son, son obras de arte Y no lo digo porque soy hijo de él Pero si tú escuchas, no digo las músicas que él tiene con Jaime Dávalos Que para canto y guitarra Yo lloro de la música para guitarra sola Pero tiene obras que son... Y son muy nostálgicas Cuando las sombras llegan, que... Allá en el sur No se puede decir que la obra de mi padre es folclórica Fundamentalmente es guitarrística Y por eso muchos guitarristas clásicos Como tú sabes, como Russell David Russell y muchos Tocan la música para guitarra de él Porque ya es obra que incluyen los guitarristas clásicos En su repertorio Y bueno, y todos los guitarristas ¿Y quién es este salteño de bienes? Es una cosa nueva Porque las cosas... Además inventó cosas en la guitarra Como la doble cuerda Portamentos Y bueno, es... Y realmente es un creador Viajamos muchos Estados Unidos, Japón Finlandia, Suecia Bueno, tantos países Chile, tantas veces Este... Nos llevamos bien este... Porque... Yo toco clásico Y él hace su música Que es folclore Entonces nunca hay discusión Y generalmente Los recitales eran Hacía yo una parte Después él Y después él cierre juntos Obras ya folclóricas Hubo una zamba Un gato Un estilo Una milonga Cuatro obras Como cierre Padre, hijo Y eso le gustaba mucho a la gente Eso era lindo Y el que es un gran público Es el de Japón Pero qué público Es un público Es eso Emocionante Realmente Es... De todos los recitales Que he dado en el mundo Es el mejor público Y siento un gran... Un gran respeto Como padre Como ser humano Como noble Que es Porque es un hombre noble Y lo respeto Como... Como... Artista Pero siento un profundo Respeto por él A Japón Llego yo en el año 63 Porque en Japón Me conocían a través De unas grabaciones Estuve en el 63 En el 65 En el 66 Porque se organizaban Conciertos en todo Japón ¿No? Y había tal expectativa Por la música de Buenos Aires Porque no se conocía En Japón Nada más que el tango Pero la música popular Digamos, música nativa Llamada folclore No se conocía Y entonces ahí Di en todas mis Las giras que hice Por Japón Alrededor de 300 conciertos Porque cada vez que iba Estaba un mes Dos meses Por ahí Dando conciertos Había estado En Estados Unidos Había estado Más que todo Como turista ¿No? Pero también toqué En algunas radios De ahí ¿No? Bueno Mi regreso En el año 59 Por ahí 58 A finales 58 Me salió un concierto Del Ministerio de Cultura De la Unión Soviética Para hacer una Una gira De un mes Bueno Acepté eso Porque me interesaba Conocer ese nuevo mundo De paso Iba a conocer Europa También Porque pasaba por ahí Después estuve Sí en Francia Después regreso Y Sí se grabé Yo Yo recuerdo Que de aquella grabación De De París La primera que hice Con el señor Robert Vidal Después vine Después vinieron Los viajes a Europa En el año 79 Por ahí Este Cuando ya Comencé A dar El registral En Europa En Alemania En Holanda En Bélgica En Suiza En todos los países En Viena Acá estoy con Ariel Ramírez En un espectáculo Y pedí un punto Yo lo conocí En la galería De mi papá Y este Y mi hermano Cacho Había traído Un disco de él ¿No? Sí Y entonces me dice Nefer Escuché este disco Mirá qué guitarrista Y cuando yo Lo escuché a él Y le escuché La voz ¿Sabés lo que le dije? Yo con este tipo Me casaría Buena amiga Ahí está la foto Del hermano Con ella Sí Lo quería mucho Mi hermano Para él Era una gloria Él tocaba la guitarra Y cantaba también Y después Lo lindo Que mis amigas Que me decían Cheche Falú Cómo te mira No Está mirando en conjunto Les decía yo Y yo claro Estaba en primera fila Y yo estaba En la primera fila Yo cantaba Y la miraba a ella Y me miraba Entonces cantó La López Pereira Y hay una parte Que dice Puede ser Que en mi destierro Tus ojos negros Pueda olvidar Pero lo cambió Por verdes Y las chicas Me decían Mirá Lo que te Te cantó Para tus ojos Yo decía Puede ser Que en mi destierro Tus ojos verdes Después de olvidar Le decía ella La estaba enamorando También Y bueno En Rosario Hice muchas actuaciones También Después Frecuentaba Ahí la casa de ella Hasta que nos casamos Y bueno Vinimos A vivir a Buenos Aires Y bueno Ya aquí en Buenos Aires También conocía A algunos escritores ¿No? Este Uno ya era famoso Ernesto Sábato Con quien compuse Algunas Algunas obras Una obra Que se llama Romance de la muerte De Juan Lavalle Que es un fragmento De su libro Sobre héroes Y tumbas Los guerreros Vivaquean En la noche helada Y una voz La voz de damasita Canta su dolor Palomita blanca Vidalita Que cruzas El valle Ve a decir A todos Vidalita Que ha muerto La valle Ve a decir A todos Vidalita Que ha muerto La valle Ve a decir Al mundo Vidalita Que cambió Mi suerte Que murió Mi alma Vidalita Al llegar Su muerte Que murió Mi alma Vidalita Al llegar Su muerte Palomita Palomita Blanca Vidalita Vidalita Vuelvete A tu nido Y hallarás Y hallarás La sangre Vitalita De mi pecho Herido Y hallarás Y hallarás La sangre Vitalita De mi pecho Herido El paisaje Claro Tiene una relación Muy importante Sobre el espíritu Del hombre El paisaje Diferentes Son los paisajes Los paisajes Marinos Tienen una influencia Sobre el hombre Que difieren Del Del hombre De la montaña El hombre Del mar Es un hombre Conversador Conversador De buen talante Que se yo El hombre De la montaña Es ensimismado Es más bien Silencioso No habla Pareciera que La majestuosidad De los cerros De todos Los cerros Lo obliga Cierto respeto Con la naturaleza Y habla poco No Ahora el paisaje Está dentro Metido De uno mismo No ¿A dónde te irás Volando Por esos cielos Brasita negra Que ilustra En la oscuridad Detrás de tu Borrellante Mis ojos Gozan La inmensidad La inmensidad Veneros De la tormenta Se van las nubes En surcos De luz dorada Se pone el sol Y con sílabas Negras Las golondrinas Dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela Golondrina Vuelve Del más allá Vuelve Desde el fondo De la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Dicen adiós Vuelve Gracias por todo Gracias por todo Encantado Por favor Por favor Gracias a ustedes Que tienen la paz Que es un maestro No, es un maestro Por favor Realmente Gracias Me emociona Muchas gracias amigo Muchas gracias Gracias Encantado Bueno Bueno Yo no sé qué decir No puedo responder Yo hago lo que puedo Lo que Lo que siento Lo hago con pasión Y con respeto Porque al público Hay que respetarlo Eso ha sido todo En fin Mi vida Laboriosa En el arte He escrito Muchas cosas También Para guitarra Y para Canciones Y en todas He tratado De poner Buscar calidad En la poesía Buscar poetas Y no letras Sueltas Así El alma humana O digo El universo Todos Todos los pueblos Del mundo Están unidos Por un lenguaje Que es la música Que eso No muere nunca La música Y la palabra anking Deus Amor 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 ¡Gracias! 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 La plegania y el lamento del altiplano Y el indio americano Y aún llora el hermano El cóndor canqui señor de la punta Tupac Amarú Vuela hacia el alba futura Que el cielo inaugura en la cruz del sur Vuela en la sangre y el sueño Que siembra el puneño Tupac Amarú ¡Gracias! Códor Códor Monje negro del cielo Rey salvaje del vuelo Que navegas la altura Embriaguez y desvelo Luto celeste Con tus alas conjuras en los valles del suelo, toda criatura regió de las razas que adoran el sol. Vuela hacia el alba futura que el cielo enamora en la cruz del sur, vuela en la sangre y el sueño que siembra el puneño Tupac Amarú. Tupac Amarú Tupac Amarú ¿Qué resta por vivir si la jornada tiene un punto final ya establecido?